Estamos con los chicos de la categoría 2010 que se consagraron hoy martes, feriado, Día de la Bandera, en Santo Tomé. Felicitaciones, ¿cómo andamos? Muchas gracias, bien. Andamos con el equipo, un esfuerzo muy grande para todos. ¿Cómo fue esa final? 4 a 0 ante Guadalupe, en condición de visitante. Viajaron muchos kilómetros para disputar este campeonato. ¿Cómo fue? Le pegamos un baile, un baile. ¿Qué hicieron los goles? Aymara, Elalan, Miki y Benja. Muy bien. ¿Arrancaron? ¿Contra quién jugaron el primer partido? Contra River, de Santo Tomé. ¿Cómo salió ese partido? 5 a 2. 5 a 2. ¿Quién hizo los goles ahí? ¿Se acuerda? Ah, pero ganaron. Y ahí fueron escalando hasta el último partido. Y por acá tengo uno de los goles ahora. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Usted hizo uno de los goles de la final. ¿Es así? Sí. Contenta a más no dar, ¿no? Campeones con nobleza, gol, golazo. ¿Cómo fue el gol? Contame, Aymar. Alan se la pasó a Miki. Miki, Miki... Y Miki me la pasó y yo piqué y me venía el arquero y le pegó un bombazo. Le pegaste un bombazo. ¿Ese fue qué gol? ¿El tercero fue? Ajá. ¿El último? El último, sí. Muy bien. Bueno, ¿se esperaban esto? ¿Salí campeones? ¿Eh? ¿Se preparaban para esto? ¿Sabes qué esperábamos? Una final fuera de juego un poquito más difícil porque la verdad no estábamos cagados ni nada, pero estábamos tipo con perfil bajo, todo confiados, salí campeones, pero tampoco tan agrandados. Todos esperábamos una final muy más difícil. La verdad, fácil. Por lo menos fueron más difíciles los partidos anteriores que la final. Muy bien. Bueno, ¿qué les dice el profe, el técnico, antes de salir a la cancha? ¿Qué les dice? A ver, por acá. ¿Usted no? ¿Qué les dice el profe? Que pongamos huevos, estuvimos despiertos y... Que no nos gritemos. Ajá. Que no nos gritemos entre todos. Ah, tranquilicemos. ¿Cómo? Especialmente que nos tranquilicemos y especialmente me lo dice a mí. ¿Por acá? Que nos metamos en el partido. Muy bien. Bueno, ¿cuál fue el rival más difícil? ¿Cuál? La academia y... No, la semi. La semi. Contra Quilla. Que ganamos por penales. Por penales. ¿Quiénes patearon penales? Miki, Alan. Miki, ¿usted pateó penales? Yo no soy... Sí, yo sí pateó penales. ¿Y usted pateó penales? Ajá, que pateó el quinto. ¿Y a dónde lo pateaste? No sé, al medio. Al medio, ajá. Fuerte arriba. ¿Y el arquero? Alán. Acá está el arquero. ¿Cómo le fue? A mí bien. Sí. ¡Ah, muy arquero! Muy bien. ¿Cómo estuvo el desarrollo de los partidos, los otros partidos también? Y la verdad que sí. Tuve algunas atajadas, otras que no pude, las atajé, pero quedaron los rebotes y no me dio el tiempo de reaccionar. Pero la verdad que jugamos en equipo y pudimos lograr esto gracias a que todos jugamos juntos. No nos faltamos respeto, cuando mucho, unas pocas veces, íbamos perdiendo dos a cero y nos seguimos orientando. Lo pudimos empatar dos a dos y de ahí nos tuvimos confianza y salimos adelante. Muy bien. ¡Qué grande! Bueno, gurises, a festejar, a festejar esa copa. La verdad que es un premio al esfuerzo. Hay dos chicos que son de diamante. Hay dos chicos que son de diamante. ¿Quiénes son los chicos de diamante? ¡Bien, gurises! Usted, diamante, de la Ciudad Blanca. ¿Cómo andamos? ¿Su nombre? Alan. Alan. Bueno, ¿qué le pareció este torneo? Ganar acá con los chicos de Ramírez. Nada, muy lindo, muy linda experiencia. ¿Y hace cuánto que jugás acá? Ni idea, me llaman para el torneo nomás. Ah, muy bien. ¿De qué jugás? De 9 arriba. De 9. ¿Hiciste algún gol en el torneo? Sí. Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el gol? No sé. De cabeza, de sur, de lincha. Una fue de tiro libre, otro... ¿De tiro libre? Sí, la clavó al ángulo sin querer. ¿Hincha de él? De Racing. ¡Hincha de Racing! ¿El otro? ¿Usted? A ver, ¿usted? ¿Usted de dónde es? De Diamante. De Diamante, de la Ciudad Blanca. Bueno, ¿y su nombre? Miqueas Morra. Miqueas. ¿Y de qué juega Miqueas? De 9. De 9. ¿Qué le pareció el torneo? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Estuvo lindo. ¿Cómo te llevas con los chicos de...? Del Nobleza. Bien, bien. Alguno bien. Muy bien. Bueno. ¿Festejaste? ¿Ahora la vuelta? Sí. ¿Le gritaron mucho? ¿Escuchaban música? No sé qué estaban escuchando. Sí, sí, estábamos escuchando la música, pero me pudrieron ya con la misma. Bueno, ¿quién más? ¿Usted? ¿Usted es federal? Federal es chamamé. Bueno, ¿cómo andás? Bien. ¿Su nombre? Gómez Benjamín. Muy bien. Y bueno, ¿qué te pareció el torneo? ¿Vos vinís de federal? ¿Viajás acá? Y bueno, ¿estás participando de liga también? Sí. ¿Puesto? De 11. 11. ¿Qué dice el profe Walter? Antes de salir a la cancha. Que no lo pongamos, boludo. Y ahí que jueguemos en serio. Que jueguen en serio. Bien, que no jodan. Muy bien. ¿Y cuál fue el partido más difícil o el que más te gustó? En el final. En el de la semi. Muy bien. ¿Hiciste algún gol? Eh, sí. ¿La final? En el final. ¡Epa! ¡Epa! Muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Fue una jugada de tiro libre que me la pasa a Tai y yo la espero por la punta y para todo fuera del área. Muy bien. Excelente. Bueno, a descansar ahora y después a pensar en lo que se viene, ¿no? Sí. Bueno, gurises. Aranguren. ¿Quién tengo de Aranguren? ¿Acá? ¡Vamos, Aranguren! ¿Cómo andamos, amigo? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Yair. Yair. Bueno, ¿qué te pareció el torneo? Bien, bien. Me gustó. ¿Cómo te llevas con los chicos del Noble? Sí, re bien, bien. Sí, son re compañeros. Nosotros siempre decimos que más allá del resultado, lo importante es que puedan jugar, disfrutar, aprender. Capaz conocer a algunos amigos de otros clubes. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Me llevo re bien con todo. Y lo conocía al Benja, al Alan y al Mickey. Sí, me llevo re bien. ¿Usted qué juega, maestro? De cuatro. De cuatro, defensor. ¿Usted de los rústicos o de los líricos? No sé qué es. ¿Usted de los que sale jugando o va a trabar fuerte? Ah, las dos cosas. Ah, bien, muy bien. ¿Algún ídolo? Messi. Messi. ¿Y usted? Messi. Messi. ¿Y usted? Messi. ¿Y usted? Maradona. Maradona. ¿Y usted? Messi. Muy bien. ¿Y usted? Di María. Di María, me lo comió. ¿Y usted? El Digo. El Digo. ¿Y por acá? Messi. Messi. ¿Y acá? Messi. Messi. ¿Y acá? Messi. ¿Y acá? Higuaín. No, no, no. ¿Y usted? Messi. Messi. ¿Y su ídolo? Messi. Messi.